¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, movida las palmas! ¡Vamos! ¡Va a ir a la palma, va a ir a la palma, va a ir a la palma! ¡Va a ir a la palma, va a ir a la palma! ¡Y con sus espíritus! ¡De fiesta y de alegría! ¡Estamos aquí porque creímos! ¡Él nos ha mostrado a Dios! ¡Nos ha mostrado el rostro del Padre! ¡Para siempre! Lo agravamos gozosos, como hicieron aquellos niños que salieron a recibir de los ramos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos. Concedemos entrar en la Jerusalén del Cielo, por medio de él. Concedemos entrar en la Jerusalén del Cielo. ¡Hosana! 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 Vamos, poder. ¡Hosana! 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 ¿No significa el mismo niño que salió? El santo evangelio según San Juan. El santo evangelio según San Juan. El santo evangelio según San Juan. El palazzo del burro. El santo evangelio según San Juan. 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 El santo evangelio según San Juan.